con vinagre blanco lo que hace es que para el siguiente día no sirve se arruina se arruina en cambio este la sal si lo mantiene y el siguiente día entre más tiempo está más curtido se pone más curtido más bueno más fomentado en la refri le dura 45 días y con el vinagre de la temperatura normal es que siempre tiene que refrigerar y si no le hagan hecha espuma entonces lo tiene que botar denle la prueba las zanahorias lo que le gusta a buck bonnie el conejo buck bonnie esto ya directamente está listo y aquí tenemos la lengua seguimos con la lengua yo no sé cuál es la lengua si es la de la lucy o la de la lee o la de la tiene que ser la más chambrosa pero de que es de una vaca es de una vaca no se pierda el vídeo lupita en el minuto 20 vaya miren esto se pela después de pelarse así la vamos a volver a poner a sancochar para que ya se quede blandita y lista solo para picarla o sea la vamos a preparar pero eso no tiene que hacer en la plancha no si porque le tengo que echar su manjurje pienso yo si esto se le pone lo que es como un pollo guisado como un pollo que va a ser el que le pone consomés porque no vende de esos marlene porque es más caro es más cara la lengua y cuesta más verdad sabe cuánto vale esta lengua 22 pesos casi 22 dólares carísima por cierto y solo porque yo si tenía ganas de comer tacos de lengua yo también también de chancho si nosotros también esos se llaman al pastor por eso pero casi no lo buscan fíjese si lo buscan pero allá cuando se muere un tunco todos los días el que buscan es sinceramente el que buscan y bastante se vende es el miso es carne con pollo es rico si lo buscan es rico a mi me gusta bastante el de carne y pollo para el que le gusta el pollo queda bueno va yo igual soy así porque digo yo pido uno mixto y ya pruebo las dos cosas si se prueban las dos cosas yo las pupusas locas nunca las había probado y yo le decía a César pregunte a ver si hay y le digo yo si hacen no hacen me decía él pupusas locas y le preguntaba usted se imaginaba que la que las estaba echando era loca no sabe por qué me gusta porque llevan de todo de todo un poquito entonces le siente más sabor de todo camarón, pollo, tengereche, hasta pedazos de ballena le ponen a las pupusas locas como venía diciendo César el siguiente día que probó las locas tirando piedras venía ajá y queriendo comer jabón venía no, no, no como venía diciendo que estaban riquísimas las pupusas de las pupusas que ricas que ricas que ricas estaban que ricas estaban las pupusas locas ahí está pelando a la lengua la cubra loca le están pelando toda la mandaria a la lengua de la vaca Lola ya van a ver que cantidad no para la lengua de este poquito que cantidad de chambres le van a sacar a la lengua ajá hoy si le lo que graban el chambriando después de esa lengua ay dios hasta los pedos de los chuchos van a contar de verdad que vamos a tener más chambres si, claro que si como a las en el chambriando casi no les cuesta hacer un par de videos ahí haciendo si y hicieron ayer como me acabaron si ah si viera como se puso ah viera viera la la guarnia se había agarrado este me va para que no tenga mas con para bañarse me va a poder llevar uno de esos sabes para que queda bonito eso? para hacer un bigote a la lengua de los gatos así son las lenguas de los gatos borroñosa así es la lengua del mico así es la lengua del mico nunca la he tocado no le he visto si tiene sarna nunca le he revisado si tiene sarna como que es la piel de la como que es la piel de la serpiente de borroñosa debajo como si le metió la mano de un mango que estaba ahogando no lo mordió no es que muerden como de lado pero viera como se siente por dentro hacerle como muerde la vaca ligosos así por dentro cuando le meten la mano así ligosos todo el cuerpo tu cuerpo cuto cuto las patas ¿estas oyéndolo? si no lo conocí así no ahorita ya lo voy a comenzar a conocer ay mamita ya lo voy a conocer lo que es malo 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 me ha enseñado que sea así buen cuñado buen cuñado no 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 calceta por agarrarte el cuerpo bueno seguimos con la pelada de la lengua cuesta pelar ese volado si cuesta pelarlo solo de encima de la lengua es carrasposa no de abajo es carrasposa pausa y regresa mira este volado es igualito que un zapato de mar ese es el de soja ajá chulo los zapatos no igual no la bota que sacó cuando bailó la bota la bota la bota de verdad mucha a quien le encantaría y le gustaría que hiciéramos un reto otra vez va no no es necesario que recibamos pago no no es necesario no que solo divertir a la gente como como no sé como un show claro un show claro en este video de ahí comenten a quien le gustaría que nosotros le dieramos un show sabemos que no podemos va porque no podemos pero si podemos hacer ridículo podemos hacer ridículo si de eso se trata que hacemos voy a bailar yo cual la iguana ajá ajá ahí está el de la iguana ese te queda bien a vos malo vamos a malo con el patrón a que bailen la iguana puede ser entre hombres y hombres y mujeres entre mujeres vamos nosotros vamos a echarnos un relajo nosotros también ajá 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 por ahí por ahí por ahí ajá 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 a nuestro a lo que les gusta comer huevos bueno y nosotros aquí estamos como solo de imaginarnos los tacos como van a quedar creo que ya nos pico la tripa directamente muchachas que ahorita lo que voy a hacer es ponerla con el huevo y que se termine de ablandar y picarla luego picarla y marinarla y salvarla y de ahi comerla y de ahi botarla y de ahi recogerla y de ahi abono para las plantas y de ahi comiendo chipilines bien abonados y después tomando sopa y de ahi los guinellitos manzanas bien dulcitos ah pregúntale a Miyagi, pregúntale a Miyagi el que? de los manzanos igual como decía aquel malo, te vi de ahi miren este Miyagi a ver porque todo el tiempo anda así de rojo de la cara como que anda alergia se le pega el mico el mico lo arruina quizá yo creo que el que duerma el mico con ustedes que le da alergia ah si gato todo puede ser va a llegar todos los días solo después de que va a ver las gatas solo después de que va a gatear jajajaja usted no quisiera hacer el mico para gatear no ajajaja puede aprender hacer el mico para que gatelle las noches ajajaja pues si va entonces lo que vamos a hacer va a esperar va a no se cuanto lleva ese video de nueve de nueve entonces vamos a verlos mejor en el proceso del otro video donde ya le vamos a hacer lo que es el picadito, el marinadito y la zampada a la plancha va un día este es en la preparación de la lengua ajajaja y la salida ya no la vamos a grabar no la salida ajajaja la salida le va a quitar por allá a los cuadritos como ha volado es bastante duro ajajaja y después va a salir así como lo has preparado quizás y últimamente el de aquí ya no vamos a hacer nada entonces me voy para allá mira para la cama a bibna vamos a ir hasta acá en tus c barburos todos los días todos los días si ha llegado pero no toda la pesca ajajaja no le gusta eso vaya voy a decir aquella ya se puso bien este relajo vayan no lo puede quemar Saque lo que trae en ese buche. No, yo no lo hago. Saque lo que trae en ese pecho peludo. Al que diga que se haya lo delatado. No, pero la verdad es puro chamba. No, una vez sí. Nos habíamos acompañado así. ¡Hable! ¡Hable que ahorita es cuando! ¡Anda! ¡Ah, no! ¡Vaya! ¡Y nos llega! César. No, pero solo esa vez ya dice que va a venir así. Sí me lo sienten en ese pecho. ¡No! ¡Ajá! Vaya, pero nos vamos a ir viendo la preparación de la lengua. ¡Gateando llegó a Jabebo! ¡Gateando llegó a Jabebo! ¡Buscando Amalo llegó! ¡Ajá! ¡Llegó! ¡Muy malito! Amalo iba buscando a César. ¡Tampoco! ¡Ajá! ¡Se equivocó! ¿Dónde está mi maldita? ¡Sácame la cobija que yo me voy con malo! ¡Ajá! ¿Vos sos el de eso César? ¡No! ¡Qué bárbaro! Pues sí, porque ya la carne ya se había ablandado. ¡Ajá! O sea que entre los dos estaba el cambalache. Ya solo había llegado a comer el taco de lengua. No estamos esperando aquella lengua. ¿Cómo vamos a esperar los tacos de lengua? Esperando a César con una cobija en la nuca. ¡Pero el de R! ¡Ya me la cobija ya me voy con malo! Le decía. ¡Jajá! Ya la carne ya había dado punto. Ya estaba. Ya estaba blandita. Ya está brejo. Ya está brejo. Ya está brejo. Y dice. Ahorita que le ponga pausa al video va a decir. ¡Mira Margie! ¡Ajá! No, pero ese desorden lo vamos a ver en otro video más. Aquí en Aventuras con Marlene. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!